La vida en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Introducción. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas que Dios prometió a través de sus apóstoles y profetas. Esa restauración consiste en que Dios traerá de nuevo a la iglesia al orden original. Así corregirá todo lo que está deficiente, edificará las ruinas antiguas y levantará los cimientos de generación y generación. Él está enviando sus mensajeros para que le preparen el camino, porque su gloria se manifestará en esta generación como nunca antes. Hay un mensaje que es necesario dar a voces a la iglesia y es que su tiempo es ya cumplido. El Señor está enderezando todo lo que está torcido en su pueblo. Está bajando los montes y subiendo los valles y, sobre todo, está secando la flor de la hierba que es la gloria del hombre. Todo lo que obstruye el paso de su gloria e impide que se vea su manifestación será quitado y destruido. El pueblo entendido conocerá el tiempo de su visitación y colaborará con Dios. Llegó el tiempo del pleno entendimiento. Ha llegado la hora de comprender a plenitud la esperanza a la cual hemos sido llamados y las riquezas de la gloria de nuestra herencia. El Espíritu anuncia que llegó el momento en que todo lo que es en parte será quitado. Se terminó el tiempo de recibir las bendiciones de Dios por medidas. Ya no estaremos más como el paralítico de Betesda, esperando el movimiento del agua, porque Dios rompe hoy todos los estanques que no mueven sus aguas. Los ríos de Dios correrán sin impedimento. Preparémonos para disfrutar del torrente de sus delicias. Del interior de cada creyente brotará la fuente de agua que salta para vida eterna. Del trono de Dios fluirá el manantial de la vida, y del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. El Espíritu proclama, Linarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Joel 2, 21 al 26 Produce gozo inefable oír que hemos entrado ya a ese tiempo, pero es de trascendental importancia estar preparados para administrar estas riquezas. Egipto pudo disfrutar de los siete años de abundancia y no sufrió los de hambre gracias a la sabiduría que Dios dio a José para administrar esos bienes. Los apóstoles también supieron administrar la gran cantidad de frutos que produjo la lluvia temprana. Dios quiere lo mismo de nosotros hoy, para poder hacer un buen uso de lo que producirá la lluvia tardía. Si me preguntaras el por qué los apóstoles pudieron administrar con efectividad todas aquellas riquezas de gloria que produjo la lluvia temprana, mi respuesta sería, porque ellos supieron vivir y andar según el Espíritu. Solo hay una manera en que la iglesia de hoy puede administrar la gloria postrera y es haciendo lo mismo que hicieron los apóstoles del Cordero. Dios le dio una vida a la iglesia y es la vida del Espíritu. El Señor le asignó una guía a la iglesia, el Espíritu Santo. El pecado de Israel fue contra el Hijo y el de la iglesia es contra el Espíritu. La restauración de Israel es volverse a Cristo y la restauración de la iglesia es volver a vivir según el Espíritu. Aclaro que no todo Israel rechazó al Señor Jesús, como no toda la iglesia ha rechazado la conducción del Espíritu. A Dios hay que aceptarlo y creerlo como Él se ha revelado y no como nosotros lo concebimos o lo interpretamos. Por ejemplo, si Dios siempre se relacionó con su pueblo a través de un pacto, entonces es necesario entender esta conducta divina para poder caminar bien con Él. Muchas veces erramos y nos confundimos porque no servimos al Señor de acuerdo a lo que Él establece, sino a lo que nosotros pensamos. Somos tardos para entender y renuentes a seguir instrucciones. Tenemos una seria incapacidad para seguir direcciones y por eso se nos dificulta caminar con Dios. Es necesario conocer los caminos y el propósito de Dios para seguirle, como es imperativo conocer la naturaleza de las cosas divinas para poder entenderlas. En la dispensación de la gracia, todo es por el Espíritu y en el Espíritu. En la vida del Señor Jesús, todo fue por el Espíritu. Él nació por el Espíritu. Creció por el Espíritu. Fue bautizado por el Espíritu. Fue guiado por el Espíritu. También por el Espíritu entregó su vida y por el Espíritu resucitó. Pedro dijo, Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10.38 Nosotros también, igual que el Señor Jesús, todo lo que somos y hacemos es por el Espíritu. Fuimos engendrados por el Espíritu. Nacemos por el Espíritu. Crecemos por el Espíritu. Somos bautizados con el Espíritu. Fuimos ungidos por el Espíritu. Tenemos el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. El ministerio de esta dispensación es del Espíritu. Ahora adoramos en Espíritu. Servimos a Dios en Espíritu. Vivimos por el Espíritu y somos guiados por el Espíritu. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en este tiempo todo es por el Espíritu y en el Espíritu? La respuesta es sencilla. Dios es Espíritu. Y Él reservó este tiempo para hacernos participar de todo lo que Él es. Él es Espíritu y su naturaleza es espiritual. Por eso nos hizo partícipes de su naturaleza divina, para que fuésemos un Espíritu con Él. Es necesario nacer del Espíritu para conocer al Dios Espíritu. Es preciso adorarlo en Espíritu porque Él es Espíritu. El reino de los cielos ha llegado a nosotros y está entre nosotros. En el cielo todo se hace en el Espíritu porque Dios es Espíritu y su reino es espiritual. En este tiempo Dios nos hace no sólo conocerlo, sino participar de todo lo que Él es. Ahora podemos hacer todas las cosas como se hacen en el cielo. No sólo podemos hacer como Dios, sino ser como Dios. Esa es la gloria del nuevo pacto y la bienaventuranza de este tiempo. Esto fue lo que Jesús dijo que muchos profetas y reyes quisieron ver y no vieron, y que Pablo destaca y enfatiza cuando dice, Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído o oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Primera de Corintios 2, 7 al 13 El apóstol se refería a la vida del Espíritu cuando señaló, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10 Esta era la causa por la cual Pablo no cesaba de orar por la iglesia, y dijo, No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1, 16 al 18 Este es el tiempo del intercambio de participación. Dios se hizo carne para que nosotros fuésemos espíritus. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Comparemos este pasaje con 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, que dice, para que por ellas, las promesas, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. La enseñanza es que el Señor participó de nuestra naturaleza, carne y sangre, y nos ha hecho participar de su naturaleza divina, la cual es espiritual. Pablo, después de definir el fruto del Espíritu y de contrastarlo con las obras de la carne, nos insta, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25 Lo que Dios nos quiere decir aquí es, si nacieron del Espíritu, vivan en el Espíritu y por el Espíritu. Se les ha dado una nueva naturaleza espiritual, vivan en esa naturaleza. Háganlo todo conforme al Espíritu. Les di una vida espiritual, vívanla según el Espíritu. Si mi Hijo crucificó en la cruz vuestra naturaleza carnal, fue para que ustedes ya no vivan más según la carne. En cambio, si los hice nacer en el Espíritu, es para que vivan en el Espíritu. Si quieres conocer a Dios, conócelo en el Espíritu. Si deseas entenderlo, entiéndelo en el Espíritu. Si tu anhelo es adorarlo y servirle, hazlo en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Toda nuestra problemática en nuestra relación con Dios es causada porque no entendemos esta verdad. El propósito de este libro consiste justamente en ayudarnos a entender y a vivir la vida según el Espíritu. Para que Dios pueda bendecirte a través de la lectura de esta obra, es necesario aclararte algunas cosas y sugerirte otras. Primero, este libro se escribió en forma progresiva. Un capítulo hace entender el contenido del otro y así sucesivamente. Aunque el mensaje es uno solo, se va entendiendo a medida que su exposición avanza. Sólo el que lo lea completamente entenderá lo que Dios quiere revelar e impartir a través de la lectura de estas páginas. Segundo, el propósito de este libro no es desafiar la razón o impresionar el intelecto, sino llenar el corazón y despertar el espíritu. El mensaje está expuesto en una manera personal y directa al lector. Las ilustraciones y las aplicaciones abundan con el propósito de hacer entender en forma práctica lo que Dios quiere enseñar. Tomando en cuenta que una verdad espiritual puede ser comprendida por la razón sin ser entendida en el espíritu, usamos el recurso de la repetición, con el propósito de facilitar al lector el pleno entendimiento. Es posible que el lector no entienda un aspecto de la verdad en determinado contexto, pero si lo repetimos como ejemplificación o aplicación en otro contexto, puede que lo asimile mejor y finalmente sea edificado. Se dice que la repetición es la madre de la enseñanza. Dios usa mucho el recurso de la repetición para hacer entender y recordar sus verdades. Por ejemplo, él escribió en el Pentateuco un libro que se llama Deuteronomio, que no es otra cosa sino una repetición de la ley. Dios no escribió una narración del Evangelio, sino cuatro. Los Evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas abundan en repeticiones, pero en las mismas se añaden detalles que nos ayudan a entender mejor la narración y el mensaje. El apóstol Pedro dijo, Por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Segunda de Pedro 1.12 Las repeticiones en este libro son oraciones y frases de ejemplificaciones bíblicas que son ricas en variedad de aplicaciones. A veces usamos la repetición para enfocar el tema o para unir varios aspectos del mismo. Otras veces para grabar con más fuerza ciertas verdades o traer a la memoria lo anterior para así relacionarlo con lo que se expone. Y tercero, el mensaje de este libro está dirigido a ese cuerpo llamado Iglesia, del cual yo soy miembro. Todo lo que es la Iglesia, eso también soy yo, pues no estamos amputados, sino que pertenecemos a la familia de los redimidos de Dios. Así que no hablo de la Iglesia como algo separado de mí, ni me refiero a ella como ellos, sino como nosotros. Si la Iglesia cae en deshonra, yo soy parte de esa deshonra. Y de la misma manera, si la Iglesia es honrada, yo recibo también de esa honra. Igual que Moisés, antes he escogido ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Como miembro de la familia de la Iglesia, tengo deberes y privilegios. Por ejemplo, el deber de velar por el bienestar de todos mis hermanos. Más aún, siendo un pastor del rebaño, debo apacentar las ovejas del Señor. Confieso que el Señor ha puesto un amor indecible en mí y una carga muy pesada por todo lo que es la Iglesia de Cristo en las naciones. Ese amor me ha costado muchas lágrimas y mucho tiempo de intercesión a favor de la Iglesia, así que me identifico plenamente con sus necesidades y no he podido evitar interesarme por su condición espiritual. Todos los que predicamos la palabra de Dios tenemos la obligación de aplicarla a la vida de los creyentes con el propósito de edificarlos. Este libro contiene muchas enseñanzas aplicadas. A veces tengo que aludir a ciertas prácticas que, según mi opinión, no representan la voluntad de Dios con su pueblo. Por lo que, si de alguna manera toco algún aspecto de tu credo o de la forma en que practicas la fe, lo hago con mucho respeto y nunca con el ánimo de ofenderte o ridiculizarte, sino de edificarte. Los creyentes tenemos la responsabilidad de corregirnos los unos a los otros con el propósito de perfeccionarnos en todo. Creo que cuando te exhorto me estoy exhortando también a mí, porque somos miembros del mismo cuerpo. La palabra nos insta a amonestarnos los unos a los otros. Miremos algunos ejemplos. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3.16 Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3.13 A cada ministro Dios le encarece. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4.2 En cambio, a todos los creyentes nos dice, Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Hebreos 13.22 Nunca debemos ofendernos cuando somos exhortados en amor y por amor. No debemos recibir la corrección como crítica o ataque, sino cual consejo para crecer en la perfección que es en Cristo Jesús. La madurez es la meta de Dios en la vida de cada nacido de nuevo, y el medio de lograrla es su palabra. Esta es útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto o enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3.16 y 17 Observa que para Dios lograr la perfección en nosotros, tiene que usar su palabra como instrumento para redargüirnos y corregirnos. El que rechaza la corrección cierra la puerta a la madurez, y el que cierra su oído para no oír la exhortación aborrece el camino de la perfección. Oro al Dios que me ordenó que escribiera estas páginas que use la lectura de este libro para bendecir tu vida y edificarte. El Señor no solo quiere que lo conozcas y le creas, sino también que lo entiendas. Él da gracia a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. El apóstol Pedro nos aconsejó, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2.1 y 2 Como el mensaje que vas a leer en este libro es del Espíritu, te invito a estudiarlo y considerarlo también según el Espíritu. La actitud con la cual entramos a la presencia de Dios determinará cómo saldremos de ella. El Espíritu con el cual tratamos lo celestial revela si somos dignos del reino de Dios. La motivación con la cual servimos a Dios manifestará también cuánto nos ha aprovechado su amor. La manera de diferenciar entre lo santo y lo profano medirá cuánto ha crecido su temor en nosotros. Dispón tu corazón y habilita tus oídos, pues la actitud con la cual nos tomamos la leche espiritual determinará cuánto nos aprovechará. Pastor Juan Radamés Fernández Noviembre 2001